Música Bueno compañeros, los cazadores de tesoros llegan a la isla y hoy os vengo a traer todo lo que debéis de saber sobre la nueva colaboración de Fortnite X Uncharted Pero antes de comenzar quería decir que tenemos ya disponible el sorteo mensual con Instangaming donde tendréis la oportunidad de llevaros cualquier producto de la página totalmente gratis Ya sabéis como siempre dejaré el link en la descripción así que podéis pasaros y participar porque hay un montón de productos como pueden ser juegos, tarjetas de dinero para Playstation y Xbox Y un montón de paquetes exclusivos con skins y pavos para Fortnite Ya sabéis link en la descripción y participa porque este puede ser tu mes de suerte Y bien amigos dicho esto vamos a comenzar con todas las novedades que tenemos el día de hoy que son bastantes porque se acaba de filtrar una nueva colaboración Como os acabo de decir la saga Uncharted llegará a Fortnite y tendremos un nuevo evento que va a comenzar de aquí a muy poquito Y en este vídeo os voy a estar mostrando todo Lo primero que tengo que decir es que ayer estuve viendo la nueva película Uncharted con mi chica Y aunque no voy a hacer ningún tipo de spoiler la verdad es que me gustó bastante y estoy muy contento porque tenemos una gran colaboración que traerá los cosméticos de la saga a Fortnite En este caso con algunas novedades importantes que como os digo os voy a mostrar en este vídeo Justo de fondo tenemos el nuevo trailer refiltrado donde podemos ver el primer vistazo a los cosméticos de esta colaboración Que va a estar llegando al juego el día 17 de febrero Cuando esto ocurra vamos a tener varias skins de Uncharted en la tienda Entre las cuales se incluyen la skin de Nathan Drake que viene con el estilo original y un estilo extra con el aspecto de la nueva película de Tom Holland La skin de Chloe Fraser que tiene tres estilos y una mochila Un pico llamado Sable de segunda mano El pico hacha para Surama El planeador hidroavión de Sully Y el gesto llamado actualizar diario Como os comenté en uno de los vídeos anteriores esta colaboración estará activando un antiguo objeto llamado mapa del tesoro Y tenemos aquí la descripción oficial El tesoro enterrado regresa pronto Después de que Nathan Drake pase un tiempo en la isla Dejará algunos mapas del tesoro para ti Encuéntrate con los mapas de Drake en la isla y deja que te guíen hasta el tesoro enterrado Para los que no sepáis este mapa del tesoro de Drake es básicamente el mapa del tesoro de la temporada 8 capítulo 1 pero en este caso renovado así que lo más probable es que esto nos sirva para encontrar botín en las partidas Ya sabéis este cofre del tesoro donde tenemos armas legendarias Armas épicas de rarezas muy altas así que probablemente pues en este caso sirva para lo mismo Si no me equivoco los mapas estarán siendo activados el día 18 por lo que tendremos más información después de la actualización del próximo martes De hecho Epic Games ya ha comenzado a enviar pistas a algunos creadores de contenido Y tenemos los primeros teasers para el mapa del tesoro Gracias a estas imágenes y un pequeño acertijo enviado junto a los mapas que ya ha sido descubierto Los secretos de esta colaboración han sido desvelados y por eso conocemos ya toda esta información Si queréis comprobarlo vosotros mismos podéis entrar a la página que voy a dejar aquí abajo en la descripción Y escribir el código SICPARVISMAGNA Esto significa algo así como grandeza desde los pequeños inicios Y nos va a estar desbloqueando toda la información sobre este evento Todo esto chicos la verdad es que me ha parecido muy interesante Sobre todo el tema del mapa donde Epic Games ha conservado algunos detalles del mapa original del capítulo número 1 Y esto chicos podrían ser algunas pistas para lo próximo que se viene al juego Y es que entre los 4 símbolos que aparecen en este mapa Tenemos una brújula, un extraño símbolo formado por círculos Un monstruo en forma de dragón que ya aparecía en el mapa anterior Y de nuevo también aparece el kraken en la esquina superior izquierda de la hoja Justo debajo de las letras de Fortnite ¿Significará esto que esta extraña criatura estará llegando en algún momento al mapa? Pues chicos me encantaría saber cuál es vuestra opinión en la caja de comentarios sobre todo esto En primer lugar saber qué os parecen los cosméticos de esta nueva colaboración Y sobre todo lo que más me interesa vale Es saber si pensáis que la leyenda del kraken podría ser cierta Y este podría invadir el mapa de Fortnite tal y como hizo el monstruo en su día Sea lo que sea como os digo podéis dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios Y esto es todo lo que debéis de saber sobre la nueva colaboración de Fortnite X Uncharted Recordar que aún nos falta una nueva actualización vale Que sería el parche 19.30 El cual ya tiene los archivos cargados en los servidores de Epic Así que con total seguridad este próximo martes Día 15 de febrero Vamos a estar recibiendo este parche de contenido Y seguramente que dentro de esta actualización Se van a estar filtrando un montón de cositas Y vamos a tener más información sobre este nuevo evento Y más cosas que van a estar llegando próximamente al juego Así que chicos muy importante Si no estáis suscritos Suscribiros ahora mismo Marcando la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todo Y muy importante Os agradecería mucho Que utilizarais mi código DUTYGAMEPLAYS En la tienda Para apoyar todo el contenido de Fortnite en el canal Gracias un día más por ver este vídeo hasta el final Y sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos muy pronto Con más novedades de Fortnite ¡Suscríbete al canal!